Te va pa' Pauli, saca suelta, te voy a decir Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí Mi corazón me preguntaba por ti Y tengo visto que no pasa, no pasa Déjame ver, no te he buscado pero aquí te encontré Me gusta el trato que quiero repetir Amor lo que me hace sentir Cuando me iré, te voy a decir que te vayas para mí Mi corazón me dice que no pasa, no pasa, no pasa No se parece que no pasa, no pasa, no pasa Déjame ver, no te he buscado por ti Cuando me iré, te vas a estar conmigo Y cuándo tienes que traer lo que quiero Cuando me iré, te voy a decir que te vayas para mí Déjame ver, no sé, no pasa Suéltate, suéltate del pelo, suéltate del pelo, para que vives el cielo, suéltate del pelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!